si esta si esta si esta oh que macho bueno bueno es que lo que pasa es que hay fotos de si esta que va de salir esta te marco no ya ya se estan enviando de hecho orale si 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 esta te la paso guay y y y y y y y y y Pénganse a la pared, si hay regalador, si te preocupas, andale. Niña, ahora está al lado, ahora está al lado, niña. Ay, perdón. Fuente, fuerte. No me puede, no me puede. No me puede, pero... Muchas gracias. Gracias. Perdón. Boteas para acá, eh. Boteas para acá para que salgan. Sí, sí. Pénganse la pared, ¿no? No. Pénganse la pared, señorita. Ay, no, 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 no. Ay, no, no, no. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?